Música Las instalaciones de la Universidad Michoacana, incluido el Complejo de Seú, continúan tomadas luego de nueve días en poder de la Coordinadora de Universitarios en Lucha. Este jueves, la CUL reanudó la toma en cuatro dependencias que había liberado ayer. Está muy mal porque perdemos muchas clases, de hecho ya estamos en finales. Ya cuando regresemos nos van a traer a marcha forzada. Al interior de las escuelas pueden verse los manifestantes aún durmiendo o desayunando. Mientras tanto en las afueras los alumnos están a la espera de que levanten el paro. Así luce medicina. Música Ya son dos semanas casi y sin clase y pues ahora sí que todo se nos va a dejar venir para las siguientes semanas. Los alumnos afectados se ven en la necesidad de reunirse ya sea en las afueras de sus propias facultades o en las plazas cercanas. Música No, hasta ahorita apenas mi grupo se reunió para ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer. Algunos sí nos dejan tareas y las estamos haciendo en la casa. Por medio de correos pues nos comunicamos con ellos. En las afueras de odontología rondan los alumnos a la espera de que se abra la escuela. Música Los estudiantes foráneos también se están viendo afectados con esta manifestación. Pues nos generan muchos gastos a los que no somos de aquí, nos hacen venir, estar gastando. No me voy hasta las vacaciones, entonces pues me tengo que quedar aquí sin hacer nada, la verdad es como que ya quiero ver a mi familia. Con este paro que ya lleva más de una semana, se sigue afectando el ciclo escolar de 55 mil alumnos. Hasta el momento no hay señales de que se llegue a algún arreglo. Con información de Ramse II e imágenes de Benjamín Caballero, Informa, Guasar TV. Música 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 Música